¡Oye! Se siente bien Contigo, baby, yo me siento bien Si tú te sientes bien Olvídate, dormí por ti también Se siente bien Contigo, baby, yo me siento bien Si tú te sientes bien Olvídate, dormí por ti también Yo quiero Quiero Yo quiero 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 Voy a bailar Voy a bailar Dime, de mí, de mí, de mí Venga, de mí, de mí Voy a gozar Dime, de mí, de mí, de mí Venga, de mí, de mí Que se sientes bien En mi vida, a veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una ruta, puede vencer la cepilla. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si huele una pena, se olvidará. ¿Y para qué insistir? ¿Para qué? Si haces la vida, hay que ir a cantarle. Voy a bailar, voy a bajar, y me pido, la, 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 la. ¡Voy a que ir, voy a gozar, y me pido, la, 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 la. ¡Gracias por ver el video!